Vita Max Sony SL20 1984 Su tamaño era más pequeño que su competencia VHS de JVC Vita Max tenía una mejor calidad de imagen, unas 250 líneas de resolución horizontal y también una mejor calidad de sonido Por otro lado, el modelo de cinta VHS ofrecía más minutos que su rival, en este caso Vita Max Lo que yo existía era un modelo de cinta Vita Max L100 que ofrecía 2 horas en Vita 1, 4 horas en Vita 2 y 6 horas en Vita 3 Fue creado por Sony a principios de 1975 Sony Vita Max SL20 del año 1984 Vendido por 575 dólares según la generación del Vita Max Características como temporizador de 7 días y 6 eventos Registros en velocidades Vita 2 de Vita 3 Ventana de cinta Función Obra Canal Pantalla del contador con indicador de movimiento de cinta Control remoto y inalámbrico Suso fue para reproducir y grabar videos En este caso, programas de televisión En 1990, Sony presentó el último modelo de Betamax SL-HF2100 con control remoto interactivo que mostraba a su pantalla el estado del equipo y todas sus funciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!